Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Cruz Oye, se te ha movido el... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Suena ping ping Pero, ¿por qué ha detectado Virginia? ¡Uh! ¿Qué te dijo? ¡Sí! ¡Sí! Están demoradas Elisa y ella están demoradas Se llama conexión ¿Cuál es el día del flamenco? ¿No crees el día del flamenco? Hoy es el día del flamenco Pero luego no ¿Tu cuerpo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu cuerpo es el amor? ¿Tu cuerpo es el amor? He tenido una idea Intentando un currículum Se me apareció una vida capaz de ser contada Otra vez más Una especie de literatura verdad Ir contando Cómo me fueron ocurriendo las cosas Como si el poeta Fue algo No puedo, ¿eh? Una especie de autobiografía En tercera persona O algo parecido Todo al revés De como me enseñaron Los grandes nadadores Me lo imagino cronológico Y los cortes Encomendados Una especie de autobiografía En tercera persona O algo parecido Todo al revés De como me enseñaron Los grandes narradores Me lo imagino cronológico Y los cortes Encomendados a la buena de la poesía Que otra vez Me ayudará en esto Que por momentos Creo una empresa alocada Comenzaría diciendo Yo soy Miguel Oscar Menasa Hijo de Raíz Nieto de Naúl Y bisnieto de Alejandro Rey de Reyes Después No sabría Cómo seguir Nació el 19 de septiembre De 1940 Y esto es comenzar de nuevo A dos días de la primavera Pero eso No le sirvió de nada Porque su hermana Norma Había nacido dos años antes Y exactamente El día de la primavera Su madre Su madre, Ángela Lo esperaba con tanta ansiedad Que le puso Al verlo varón El nombre de su propio hermano muerto Raíz, su padre Que recordaba de su pueblo Una historia Donde otro Miguel Hermoso Mi vida Fuera de fuera de otra manera Haber sido varón Me dio el privilegio Me dio el privilegio De ser un niño esperado Desde ese privilegio Y su culpa consecuente Con sus hermanas Se podrán entender mejor Las relaciones del poeta Con las mujeres Su hermana Elsa Su hermana Elsa Perdió el privilegio De ser la más grande Y su hermana Norma Dejó de ser la más pequeña Y pasó a ser La del negro En mi casa Cuando yo nací Lo único bueno Era ser varón El resto Contingencias De la vida Que tenían que sobrellevarse Como si pudieran Esas dos niñas Rechazadas En el amor Por sus padres Tomarán venganza En el recién nacido Dejando en su pequeño cuerpo El estigma feroz De que una mujer En realidad Son dos mujeres Y que una sola mujer No existe O es mamá En 1940 Lo único importante Fue nacer El resto Siempre lo pienso Soy un niño raro Crecí como normal Nunca me contaron De mi en aquella época Ninguna catástrofe Nací cuando tuve que nacer Después Crecí todo a su tiempo Los dientes El bateo Mis primeros pasos Mis primeras palabras Lo único desmedido Fue tomar el pecho Hasta los quince meses Hasta los quince meses Yo mismo Tienen que crecer Tienen que crecer Y eso es una mierda Y la teta Una mañana Cerca de mediodía Me quedé sentado Me quedé sentado Tienes clavados Clavados en mi boca Con voz de tonta Asombrada Me dijo ¿El niño no quiere tomar la teta? ¿Qué le pasa? Nene malo está enojado Con la mamá buena Yo la miraba desesperada Volpearla Ya la había golpeado varias veces Y no servía de nada Se trataba de pronunciar una frase Decir alguna palabra Que contuviera ese volcán Ella insistía Allí donde mujer Y donde madre Varón por fin A este No se lo lleva nadie Y desabrochaba con crueldad El cuarto botón de la blusa Y por ese tajo Se desprendían Sus pechos de geranios Maduros de leche Y de sonrisas Y ahora Daba otro paso más Y con voz de tonta Asombrada por mi silencio No me come más Mi nene No me habla más Seguro que no me quiere más A ver mi pijita dulce Mi macho Terminala mamá Terminala tú Estúpido ¿Acaso no te gusta la teta? Sí Me gusta Pero Y entonces ¿Por qué hacer renegar a su madre? A ver ¿Qué es lo que su madre Tendría que ponerse a hacer Si usted deja de tomar la teta? ¿Usted deja de tomar la teta? ¿Y qué quiere? ¿Que me vuelva a acostar Con el asqueroso de su padre? Pero mamá ¿Qué mamá ni mamá? Ya se lo dije varias veces Usted toma la teta Y es feliz Yo le doy la teta Y soy útil a la patria Y mientras le estoy dando la teta No me dejo tocar Por el asqueroso de su padre A ver A ver Mi delicado bebé Mi Jesucristo alado Mi perfume A ver cómo toma la teta de mamá Sin morderla De última le dije Mira vieja Perdóname Pero la teta no va más A partir de hoy La teta le toca a papá Yo le hablé con el viejo Y me dijo Si cuando seas grande No quieres ser maricón Deja de tomar la teta No hijo No me puedes hacer eso A tu madre A tu única madre Yo creo que papá tiene razón Que ya soy grande Que bien podría empezar a masturbarme En lugar de seguir tomando la teta Ángela era una mujer muy sensible Las últimas palabras del niño No llegó a escucharlas Se desmayó En ese instante El niño aprendió Que el colosal cuerpo de ella El brutal y todopoderoso cuerpo de ella Se derretía con palabras Este descubrimiento temprano Debemos decirlo Desvió definitivamente La vida del niño A partir de ese momento Jugar con las palabras Sería su única locura Y su madre Lo quería de ella Y él Fue de las palabras Así se entretenía Derritiendo cuerpos Deteniendo perfumes Construyendo castillos en el aire Destruyendo pirámides Asustando a su madre con las combinaciones Sorprendiendo a su padre con sus habilidades Cuando volvió a raíz de trabajar El niño le dijo que su madre Se había desmayado oliendo los gladiolos Papá me alzó en brazos Y me besó la frente Y después me dio como un empujoncito En dirección a la cocina Tocándome el culo Y me dijo A esta, mi madre Me la dejas a mí Y se tiró sobre mi madre Que todavía yacía desmayada Y comenzó a chuparle las tetas De una manera feroz Y ella se despertó Y gritaba Pero también le gustaba Y me buscaba con la mirada Como para pedirme perdón Porque le gustaba Y mi padre, mientras tanto La inmovilizaba de los cabellos Y siguió chupando Hasta secarla Después comimos todos juntos En la mesa del comedor Yo me sentía un hombre Y mi madre, cada vez que yo la miraba Bajaba la cabeza En el almuerzo se llegó a decir El nene es un hombre El nene es un hombre Y después A la tarde otra vez Creo que mamá El nene es un hombre Y claro, a la noche Lo soñé toda la noche El nene es un hombre El nene es un hombre Y no sabía que era exactamente Lo que había pasado Me desperté temprano Y no dije nada Me daba cuenta De que esa noche Había sido la última noche Que dormía en la cama Con mis padres Entre los dos Para que el asqueroso De mi padre No tocara a mi madre Me quedé con los ojos cerrados Con la esperanza De escuchar alguna conversación Entre ellos Que guiara mis primeros pasos El primero en hablar Fue Raíz El nene no se despertó En toda la noche Ya es hora de que vaya a dormir Con sus hermanas Yo lo sabía Pero al escucharlo De boca de mi padre Sentí un dolor Ella se puso como una fiera ¿Qué? ¿Acaso no te gusta el niño? El niño me gusta Lo que no me gusta Es que todavía duerma con nosotros Bueno, si no quieres dormir con el chico Vete a dormir con tus hijas No, Ángela Contigo quiero dormir Y le di un cachetazo Y yo abrí los ojos sobresaltados Y me puse a llorar Entre las lágrimas Vi un hilo de sangre corriendo Entre su boca y su nariz Y pensé que el horno No estaba para hoyos Y me fui a la cama de mis hermanas Que me recibieron con alegría Y mientras una me decía Mira a mi elito lo que tengo Y yo me daba la vuelta La otra me pellizcaba el culo ¡Pero pobrecito! ¡Ay que bebo! ¡Qué degenerado! Él lo hubiera dicho En sólo 24 horas Había pasado de la posición de hijo único A tener hermanas Y sentía que en 24 horas Lo había perdido todo La teta, la cama La cama de mis padres La teta y la cama de mis padres Vivir sin ella Era difícil Atravesé una época de inapetencia Y a medida que crecía Me adelgazaba Ella sabía Y todos sabían Que no comer Era la muda protesta De mi pequeño cuerpo Oponiéndose al mandato Después de follar Como un beduino que era Mi padre se fue tranquilizando Y ella volvió entonces A las almanzas Más joven que nunca Más moderna que siempre En lugar de la teta Me daba la sopa La carne, las patatas La leche, los carmelos El agua Y en lugar de apretar su cuerpo Contra el mío por las noches Me bañaba cada rato Y me metía los dedos en la nariz En las orejas En el culo Me daba enemas Y me ponía supositorios Por cualquier tontería Y me tiraba la pielesita del pene Porque eso a los hombres les hacía bien Y me lavaba varias veces Debajo de los huevos Después Me refrescaba con colonia Me peinaba Me daba cuatro o cinco besos Me decía que yo era Y la arcángel San Miguel Y que tuviera confianza Que a mí me tocaba derrotar al demonio Normal Se le hacía tarde Para hacer la comida Y se metía corriendo en el baño Se sentaba en el inicio Me colocaba a su lado Y yo a veces Bajaba a la vista para verla Y ella me daba un cachetazo Y se reía Y decía como murmurando Asqueroso Igual que tu padre Y se tiraba un poco de agua fresca en las piernas Me levantaba en vilo Y me ponía sobre sus hombros Y corriendo para la cocina Gritaba Hoy tu padre nos va a matar Hoy nos mata Pero luego venía papá Y no se daba cuenta de nada Me veía limpio Encontraba la comida en la mesa Además, él era un hombre Y un hombre No va por la vida pensando tonterías Un hombre Trabaja para mantener a su familia Y para que sus hijos puedan labrarse un porvenir mejor que el suyo Y la madre educa a los hijos hasta que vayan al colegio Y ella les enseña las primeras cosas del bien y del mal Y así todo el mundo debería ser feliz Mi padre era un higriota Un tipo de buen corazón Ella le sonreía Y él enseguida se ponía contento Después se iban a dormir las siestas Él pensando en su madre Y ella en mí Lo reconozco Crecí impuro Muchas noches Cuando se movían y gritaban Él, mamita querida Y ella, hijo de mi amor Y se lo decía a él y no a mí Yo me masturbaba frenéticamente Había días donde se ponían a correr y ibas Qué horror ya están diciendo este libro Sí, sí, sí Pura realidad, sí Qué horror Total, una acción Pero lo consigue lo que se propone a la entrada del libro Cuando dice que quiere meter la poesía en la narración, ¿no? Había días donde se ponían a correr las tres por la casa cantando ¿Dónde está el picarón que a las chicas las hace soñar con el amor? Yo al principio me escondía Pero ellas siempre me encontraban y me cantaban en el cantito a los gritos Y mis hermanas me pellizcaban el culo Y ella me daba un besito en los huevitos Y tomaba mi pequeño pene entre sus manos Y se mostraba a las chicas y les decía ¿Cuántas mujeres nos vamos a follar con esta pijita? Y se la daba a besar y ella misma la chupaba un poco Y se reía Y después entre las tres me bañaban Y mientras me bañaban Se mojaban la ropa y se la sacaban Y nos quedábamos todos desnudos Y yo quetecito en la bañera Y ellas un rato me bañaban Y un rato jugaban con el espejo y se tocaban el culo Y ella se agarraba las tetas y suspiraba Y yo me llevaba desesperado mis manos entre las piernas Y ella me veía y me gritaba ¡Pajero! Y mis hermanas me gritaban ¡Pajero! ¡Pajero! Y entre las tres me metían la cabeza debajo del agua y se reían Me imagino que por mi cara de desesperación Cuando venía mi padre Yo estaba limpio y la comida estaba servida Una tarde, antes de irse a dormir la siesta No sé por qué motivos dijo Hay que pedirle a Dios Dios es bueno A veces concede aquello que los hombres no pueden conceder Por un tiempo creí en Dios ciegamente Me la pasaba todo el día pidiéndole cosas A ver, que llueva A ver, que se mueran todos Que salga el sol Que mi padre gane la lotería A ver, que se transforme esta pequeña lata en música Y no conseguí nada Y me puse triste A punto de morirme Porque Dios no existía Y vinieron a verme una multitud de médicos Que no pudieron decir nada Y vino también a verme María, la madre de mi madre Mujer de Antonio Y cuando entró en la pieza y me miró Dijo enseguida Este chico está triste Los pensamientos que tiene son más grandes que él Su cabeza está a punto de estallar Está a punto de morir como murió Miguel, tu hermano Con la cabeza destrozada ¿Quién lo mató, mamá? Entre la meningitis y la medicina, hija ¿De qué? Entre la meningitis y la medicina, hija Me lo sacaron de mis brazos Cuando yo le había puesto una paloma en la cabeza Para que se llevara el mal Y él empezaba a abrir los ojitos Vinieron los médicos con Elías El vecino que es policía Y se lo llevaron al hospital Y allí le abrieron la cabeza con unas cenazas Y dejaron que se muriera poco a poco Terminó la frase con un chasquido fuerte de su lengua sobre el paladar Y ahora vamos a hacer algo para que este Miguel no se nos muera Y pidió una paloma Palomas ya no hay más Respondió mi madre al borde del ataque histérico Murieron todas La paz ya no existe María era una maga Hizo salir a mi madre de la habitación Y se sentó al lado de mi cama Y comenzó a hablar Un niño de dos años es muy pequeño para vivir bien entre los muertos Y además la paloma, se sabe, es un símbolo de la mujer Yo me sentaré entonces sobre tu cabeza Tú haces de cuenta que soy una paloma y te curarás Pero abuela, la paloma tiene que morir para que yo me salve ¿Viste que estás mejor? Y sin decir más, se acostó en mi cama Y con una agilidad que le desconocía Levantó sus piernas y me preguntó si veía un agujero Sí, le dije Bueno, si lo ves, trata de meter tu cabeza en ese agujero Con todas las fuerzas que te queden Y no podrás entrar Y a medida que te vayas dado cuenta de esa imposibilidad Te irás curando Y en ese no poder Irá volviendo la vida a tus entranas Al otro día Me levanté mejor Y pregunté qué había pasado Me dijeron Estuviste muy enfermo A punto de morir ¿Y María? Pregunté con ansiedad Pasó una cosa muy rara Ayer a la tarde Cuando tú nos pediste que te dejáramos sola en la habitación Y lo pediste con un hilo de voz Y después de escuchar unos ruidos rarísimos Te pusiste a gritar ¡Estoy otra vez con vida! ¡He resucitado! ¡He resucitado! Llamaron por teléfono Para avisarnos que la abuela María había muerto ¡Qué raro! En el mismo momento que tú sentías haber resucitado Ella moría Seguramente por cosas de alguna brujería ¡Vaya a saber qué demonios tienes ahora en el cuerpo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ahora es el realismo físico? el niño ya poeta huye del hogar y pequeño y feo como era, no fui tan lejos todo era noche y soledad lejos de sus brazos amables ella y mis hermanas, locas, locas, amantes de la libertad recuerdo tu cuello en los labios de aquel desconocido y me porté como un varón, no dije nada a nadie fui tranquilamente al baño y me hice una puñeta colosal, arbitraria, una puñeta mágica sin revistas, sin fotos, sin mi cuerpo solo tu rostro y a instantes como una bocanada de viento huracanado contra mi cuerpo tu cuello en sus labios la alegría ese día fue para todos y para todos hubo magnífica libertad a papá lo engañamos y luego nos sentamos a comer tranquilamente comíamos en la cocina y en la cocina hacíamos nuestra vida y también las porquerías de la tarde y largas conversaciones nocturnas y una tarde en la cocina mi padre le pegó a mis hermanas y yo esa tarde juré matarlo y lo maté abro la alcantarilla de mi corazón para volcar los últimos desperdicios que nada quede en pie, que nada quede en pie, que todo vuele por los aires que no se deje de manchar ningún hombre, ningún nombre que todo arda enanos, mis enanos, el hombre puede más cuando recuerdo aquella infancia desolada bostezo y hago el amor con las paredes en mis manos, pequeños trozos de piedra en el cordón de la vereda vi pasar el agua podrida entre mis pies descalzos y fui feliz y recorría el agua con mis dedos y entre las olas capitán en medio de las borracas barco enclavado en el medio del mundo con el agua hasta el cuello con la mierda hasta el cuello fui feliz si usted quiere un niño solitario pensando que el mundo de los mayores raro, espectacular, dramático más bien estúpido y superficial no era el mundo adecuado para un niño y tener cinco años no eran suficientes para canjearlos por la libertad y entonces rompía piedras de rabia y de dolor en el cordón de la vereda y cada nuevo trozo de piedra era un ejército que se extendía y se multiplicaba y tomábamos el poder y decretábamos la libertad llegar siempre me resultaba maravilloso la muerte de mi abuelo y que Carmen, la amiga de mi tía Sara sorbiera mi cuerpo en el saguán contra la sombra de la higuera todo me hacía bien que el caballo de mi tío José comiera con nosotros y que mi madre se rascara el culo delante de todos eructar era salud y tirarse pedos más salud todavía emborracharse tocar las tetas de las mujeres o comerse un higo directamente de la higuera todo estaba bien y entre tanta miseria una ceremonia bailar el tango mi madre con todos yo con mi madre su cintura de plata merecían los hombres su cuerpo de mimbre y yo me ponía contento y ella quebraba su vida entre mis brazos y los aplausos me envolvían y era entonces cuando el mundo se detenía en esa cintura y así tanta locura clavada en el centro de mi corazón entre los aplausos todo era verde y frescor las primaveras mueren a mi alrededor plantas y animales y hombres y pálidos murmullos dejo de latir para encontrarme con tu perfume alado niño y pez nado sin rumbo para morir y nacer entre tus nalgas vaporosas movimientos de algas sobre un mar espeso y atormentado y desesperado te miraba a los ojos y recortaba del aire tu sonrisa y me la pegaba a los labios ave de luz espejismo donde se desvanecen todas las miradas traque a fulgurante vino desmedido para mis pequeñas entrañas recorro la casa como un animalito tocado en pleno vientre me retuerzo pienso que es el fin salgo a la calle y busco entre las personas algún signo de vida miro el cielo miro la tierra no estoy en ningún lado busco desesperadamente entre tus piernas toco fondo huir de su hogar el niño poeta recuerda a sus padres tu canto era el canto de las sirenas y mucho más mi cuerpo era poco para tu amor para tu amor de bestia encadenada mi temblor era poco mis palabras mis pobres conclusiones tu mal era incurable él me decía ella es como los niños juega un rato con ella voraz como los niños me decía nunca es feliz siempre quiere más un cuerpo que no sabe lo que quiere siempre quiere más como me pasa a mí le contesté como me pasa a mí y salí corriendo y seguí gritando hasta la esquina le pasa como me pasa a mí y estuve contento todo el día y por la noche hice los deberes con alegría y recé un padre nuestro y después me hice una paja y enseguida me quedé dormido entre sueños vine a ser una flor todo era tierra y soledad camellia ensangrentada caíste exactamente en medio de las vías mis esfuerzos eran insuficientes y mis lágrimas se mezclaban con tu sangre y el empedrado brillaba como nunca cuando escuché el ruido del tranvía volví a pensar que estabas loca y me escapé volando y volé por encima de árboles y techos y me paré en la puerta del cementerio a esperar que a la mañana siguiente te enterarán no quise ver como el tranvía te había despedazado te recordaba hermosa con una palidez de virgen sonorienta y dormí una noche entre los muertos y fue apacible noche y los vientos y los sonidos nocturnos tan natural la noche en los cementerios a la mañana siguiente no te vi pasar lloré otra vez más por haberme equivocado besé un poco de tierra por las dudas y volví a casa en el camino a casa caminé noches y días y todo era lejano muy bien aplausos 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 noventa y tres noventa y tres noventa y tres más de novenca tenías si viene con los noventa parece la moda no 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 130 y pico había la moda son 130 oiga digo que siempre que hablo yo es una barbaridad no eso digo no me imagino con 130 no te vas agachando como el arbolito de phil bueno trabajó hasta el final la eve de bonafil fue la que inauguró la ronda de las mujeres los jueves en la plaza de mayo con el panero blanco pero dirigía la institución crearon una universidad la universidad de las madres de la plaza de mayo y ella estaba al frente hasta el final y ahora sí que va a salir morir morimos todos ¿no? pero yo me imagino que hay mecanismos que acortan la vida y hay mecanismos que alargan la vida hay que estudiar cuáles son los mecanismos que alargan la vida los ejemplos cercanos que tenemos María y y Lucía que eran dos descocadas verdaderamente descocadas bueno con Lucía me acuerdo le llevé el nivel del virus del SIDA a casi nada a casi nada y ella ahí después se lo contó a la familia bueno la enfermaron la infectaron y murió de SIDA con María Echeve lo mismo ¿no? era era una una mujer valiente que yo terminó yendo a misa con su nieta no se puedan hacer esas cosas ya resta ya resta en su delirio también terminó creyendo en Dios una vez me dijo ¿y este? ¿qué quiere una mujer? entonces no me acuerdo que le contesté y un hombre me dice y un hombre y un hombre las matemáticas el cálculo me dice no un hombre lo que quiere es a su madre por ahí escribo ¿quién va a amar un hombre que no quiere ni a su madre? me acuerdo cuando le robé dinero me empezó robando el dinero y con un cuchillito mira me voy a matar me voy a matar me voy a matar me voy a matar me pegó un sulto si si ti vas a matar si le ha muy poco dinero no se si ya me dice no se ti vas a matar mi El señor es amigo de Raidel, amigo tuyo, ¿no? No. Raidel nos escribió diciendo que él se iba a poner en contacto con nosotros, que él estaba en Madrid y que era un amigo suyo y se puso en contacto con Elena, con Alejandra, conmigo, con varios y entonces vino a tu cumpleaños. Vale. El amigo de Raidel. El héroe este, ¿eh? El héroe este, ¿eh? El héroe este, ¿eh? Ahora viene para robar, roba para comer. La razón y la locura serán antiguos desde la ideología, y la burguesía y el proletariado un error. ¿Qué es eso? ¿Tiene frío? Perdón. ¿Ya? Tiene una urgencia. ¿Qué? Una urgencia doméstica. ¿A domicilio? Se volvió el horno prendido. ¿Qué? Se volvió el horno prendido. No. Hay un infemio en su casa. ¿Eh? Hay un infemio en su casa. ¿En serio? Va a creciéndolo. ¿En serio? Vámonos pidiendo, ¿eh? Sí, ahí veo el humo que se está haciendo. Ya es, venido. De acá. Debo detener para ver. Sí, casi no es. Página 34. Bebo de este néctar de esperanza una copa más. Explotados y no explotados. Sí. Intelectuales. Artistas. Reventados sociales. Madre o padre de familia dispuestos a todo. Enfermeras. Enfermeras. Personal subalterno de las casas de masajes. Homosexuales. Feministas. Poetas en general. Partidos revolucionarios equivocados. Prostitutas de cualquier edad y de cualquier sexo. Ladrones solitarios. Religiosos y religiosas con ganas de vivir. Madre soltera. Padre soltero. Padre soltero. Hijos sin padre y sin madre. Extranjero con identidad precaria. Buzos. Mineros. Destapadores de cloacas. Trabajadores del metro. En fin. Todo aquello que trabaje bajo tierra. Los muertos en general. Fetichistas de todo tipo. Amantes del dinero. De las plantas. De los animales. De las mujeres. De los hombres. Amantes de los niños. De la cultura. De la civilización. Del progreso. Curadores de todo tipo. Instructores. Guardianes de cárceles. Sabios de la vida. Maestros en general. Guías de todo tipo. Trabajadores de los baños públicos. Personal de servicio. Médicos en general. Hombres y mujeres. Salud. Bebo de este néctar de esperanza. Una copa más. No quiero la guerra. Y tampoco quiero la paz. Porque la paz. Siempre es un trozo de la guerra. No quiero ni los esclavos. Ni los amos. Puestos en libertad los presos. Deben ser puestos inmediatamente en libertad los guardias. Si los esclavos consiguen por fin su libertad. Que haya también para los amos libertad. Que la sexualidad sea libre. Y que también sea libre la reproducción. Que no se vuelva a cometer el error. De creer que la transformación de los modos de producción. Quiere decir transformación de la ideología. Todo humano debe saberlo. Ahí la revolución todavía no ha comenzado. Que no exista el respeto. Porque si no se va a maltratar a nadie. Y nadie se va a sentir maltratado. No será necesario respetar a nadie. Chicos, irán de salud. Debo de este néctar de esperanzas una copa más. Que el espacio y el tiempo sean infinitos. Como infinitas son las formas y el tiempo de lo humano. Que el sol no sea nuestro fin. Y que tampoco el sol sea nuestro límite. Que nuestra propia muerte no sea nuestro límite. Que se termine, si es necesario por decreto, la paranoia intergaláctica. Que el mundo sea para todos y que para todos sea el universo. También para sus actuales habitantes y también para nosotros. Y basta de seguirnos tirándose estrellas, pequeñas y grandes, a los ojos. Y basta. Basta de que exóticos experimentos, tanto de vuestra parte como de la nuestra, traten de demostrarse desde hace miles de años, miles de años. ¿Quién puede más? ¿Quién puede menos? ¿A quién le corresponde dominar? Y basta de mío y de tuyo, de nativo y de extraño. Y basta de escritores y lectores, porque ha llegado la hora de conversar. Terrestres y extraterrestres, salud. ¡Gracias! 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 Hasta la próxima. Chao.